Muy buenas chavales, lleguemos aquí con el DLC y ahora vamos a ver este pequeñito de aquí Voy a ver por donde se sube, ahí a dar toda la mano, cállate bros, llegue para atrás, mola mola Bueno, blindaje ya sabemos que a tope, eh, si vamos a poner, eh, lanzada Vale, vamos a poner este por variar un poco, motor a tope, maniabilidad de carreras, cubierta, a ver Keep running, me mola, ese es muy simple, no Este es el que salía en el trailer, así que ni de coña Mmm, me molan los colores, eh No No Eh, mmm, 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 el de hasta donde Pinturita, color principal Bueno, nada Hay mate, negro, muy bien Y color secundario, mate, negro también Eh, mmm, propulsión, what Despegue, eh, asistido Despegue asistido por reactores, eh, pues vamos a ponérselo, oye E armas Explosivos, mmm Cargas explosivos y estándar que detonan al impactar Fuuu, incendiorias Cargas explosivas que también propongan fuego Eh, cargas explosivas que también propongan una nube de gas nocivo al impactar Y, ración Cargas explosivas que también liberan múltiples proyectiles explosivos Blanco y en botella, chavales No Y armas principales Eh, calibre 50, calibre 50 Pues esto Mmm, claramente Aquí, a lo más pepino Ahora vamos a probarle Ah, con este sí que me dejas aquí en todo el medio, ¿no? Me cago What? ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis? Jodidamente viendo eso ¡Hala! No, esto no Ahora, para que me va a caer Cámo Oh Oh ¡Hala, qué guapo! ¿Estáis viendo esto, chavales? Mira A ver si pillamos No No, ahí no pillo carretera A ver Aquí A ver Opa, me quité la cámara A ver, joder A ver Yo creo que Ay, 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 ay Bueno Lo habéis visto, ¿no, chavales? Como mola Esta puta mierda Como mola esta puta mierda, chavales Bueno, esto ha sido todo Hasta la próxima